bienvenido Jinder García a este espacio que se llama Backstop Podcast estoy encantadísimo de verte aquí Jinder un abrazo a la instancia Gonzalo un abrazo para ti de verdad que muy contento de verte nuevamente así sea por esta tecnología que nos permite estar más cerca que en otras épocas en las que era muy difícil para la gente contactarse cuando se encontraba a tanta distancia imagínese tú estás en Searo que es por allá donde se devuelve el viento ahí queda Searo al nor oeste de los Estados Unidos a mí me dijo una vez el Luis Andros que yo lo vi aquí en el parque en la última temporada con Texas que es 2018 y me dice chamo que haces tú aquí si aquí no llega ni el chisme y era bueno me tocó pero aquí estamos echándole pichón a la a la vida vas a ver Magallanes este año Jinder en el circuito sí dios mediante eso es lo que está planificado repetir nuevamente con Magallanes lo que sería mi temporada número 21 lo cual por supuesto que es un un gran honor y además y mire tú 21 años ganándome el gordito con lo feo eso es un récord yo creo que ya me merezco me merezco cosas buenas me he ganado cosas buenas que merece tu placa en el paseo de la fama ya de José Bernardo Pérez que la placa diga soportó 20 años por lo menos 20 carlito feo a carlito feo tú llegaste al Magallanes de qué manera Jinder hiciste alguna especie de casting te contactaron pero fíjate que eso es interesante no y siempre lo he contado porque no fue la manera más más convencional yo tenía tres años trabajando con pastora de los llanos pero había estado muy vinculado desde hace casi 10 años con el equipo del Magallanes con con todo lo que tiene que ver con la edición de las guías de medio y los distintos libros que se hicieron la travesía 99 más 1 grandes peloteros 99 más 1 grandes jugadores y también el libro usted qué opina entonces este tenía ya la relación con el Magallanes a nivel profesional pero yo trabajaba en el circuito radial de pastora de los llanos ya estaba listo para mi cuarta temporada con pastora de los llanos es decir la no que era lo que fue la dos mil tres dos mil cuatro y yo creo que más o menos en esta época o no estamos hablando que estamos en septiembre yo creo que fue en el propio mes de octubre aunque en esa época el torneo empezaba más temprano generalmente el 12 de octubre me llamó Jason Maldonado a quien siempre le estaré agradecido por por eso Jason me llama para decirme que hay una posibilidad de que me integre al circuito del Magallanes que si estoy interesado y yo por supuesto que le dije que sí aún cuando ya yo tenía todo reglado con pastora de los llanos no Jason me habló me dijo mira no es algo seguro en este momento depende de alguna circunstancia pero es bastante probable que así sea y yo le dije bueno no vamos a echarle pichón y cuando Jason me dio la seguridad bueno hablé en pastora de los llanos que por supuesto no era lo el decirle a ellos tampoco antes que me iba con otro circuito no era lo mejor o lo que uno quiere pero era una oportunidad que yo no podía dejar pasar y debo decir que en pastora donde siempre me trataron muy bien tanto la directiva del equipo como la afición bueno pastora entendieron pues que cuál era la motivación y por qué lo estaba haciendo y así fue como entré el Magallanes tanto tanto o tan tan cerca del inicio de temporada fue que cuando fuimos a la rueda de prensa de la presentación de la liga estaban damaso blanco y carlito feo y yo recuerdo clarito que damaso me preguntó vas a estar otra vez con pastora en ese momento aunque ya yo sabía que había una altísima probabilidad que estuviera con Magallanes le dije que sí no porque ya yo no estaba todavía en Magallanes ese mismo día Jason Maldonado después de de haberle dicho a damaso que sí que iba a estar con pastora fue cuando me confirmó que iba a estar con el equipo el Magallanes y ahí y ahí comenzó todo tu trayectoria con con la nave yo te recuerdo eso yo recuerdo esos libros la travesía de uno creo que de los mejores libros que que tiene los dedicados al Magallanes gracias empezando empezando por el nombre la travesía pues ya ahí está la historia de ustedes hicieron una segunda versión una una actualización no si hemos hecho tres o sea tres ediciones lo que pasa es que lamentablemente por las circunstancias que que tú sabes que hemos atravesado la última no circuló mucho porque se hicieron muy pocos libros no a toda la se hizo un gran esfuerzo cuando el aniversario número 100 del Magallanes se sacaron 200 200 y tantos libros no fue mucho yo recuerdo que ese momento yo insistí mucho en la versión digital bueno al final no se pudo concretar y pasó un poco por debajo de la mesa pero si hemos hecho tres ediciones de lo que es la travesía y esperamos que un futuro podamos hacer la cuarta y agregándole otro título del Magallanes que ya ya lo tiene no que fue el típulo el título con Wilfredo Romero hace dos años ya ya hay un título más que agregar a esa a ese libro de la travesía no es un libro interesante porque se hay que actualizarlo siempre así es lo que hiciste una vez sino que por eso digo lo del nombre porque es la travesía del equipo mientras existe el equipo pues hay que actualizar la serie y habrá habrá trabajo hay que hacer ahora una pregunta y eso de hacer libros de béisbol no es un negocio así que digamos que hiciste un berseller y te retiraste para nada bueno en venezuela yo creo que hacer libros salvo algunos autores y algunas materias muy específicas no es un gran negocio para por lo menos para los escritores en el caso mío me ha dado para seguir adelante no para para vivir y combinarlo con con todas las cosas que hago no porque dentro de mi profesión he hecho radio he hecho televisión he estado fuertemente ligado a la a la parte editorial entonces bueno como tú mismo sabes porque he estado en esto hay que combinar muchas cosas para salir adelante y y los libros no te van a dejar una gran ganancia a mí me han dejado una gran ganancia personal profesional y desde el punto de vista económico me han ayudado a salir adelante dignamente pues con un trabajo que nadie va a nadie todo el mundo sabe que ahí no se ganan millones pero este por lo menos ha sido la posibilidad de de salir adelante con con ese trabajo sí y ahora con esto del internet que tú puedes tener una versión del libro en versión digital hay una hay una una tableta que tú compras por 80 ya están 100 dólares creo y tú pagas una mensualidad a amazon por supuesto haga la cuña y tiene cualquier cantidad de libro allí allí puedes leer todo lo que te dé la gana con esa mensualidad una suscripción si son las tendencias actuales que hay no y fíjate que eso es importante señalarlo bueno primero que la juventud está acostumbrada a eso nosotros somos quienes todavía extrañamos el libro el papel el olor de la tinta todo eso pero la juventud no porque nació en otra época exactamente yo tengo esa 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 tableta me la regalaron el año pasado y confieso que no he leído muchos libros allí pero si se usa mi esposa y mi hija la usan bastante porque es una cuestión es como tener el streaming en la casa con el netflix puedes poder ver lo que tú quieres yo creo que parte del éxito del ser humano es adaptarse a lo que a lo que a lo nuevo sobre todo en esta etapa con este crecimiento vertiginoso imparable la tecnología y si no te vas adaptando que eso un poquito va a ser muy difícil fíjate que en ese aspecto te iba a señalar algo que hoy en día es más fácil publicar porque los costos del libro impreso son altísimos y hoy más que nunca pero en la en la posibilidad de editar digitalmente es más más accesible porque realmente escribes y lo que tienes es que diseñar incluso hay programas que te permiten diseñar sin mayor complicación lo que tienes que meterte ya trabajar un poquito y hoy en día mucha gente puede publicar gracias a a que existe esa posibilidad digital porque cuando se trata de imprimir bueno tienes que buscar un editorial y no es fácil sino por eso creo que que dentro de las cosas es muy positivo es mira y hablando la tecnología la liga ellos anunciaron que va a haber el sistema trackman que van a utilizar ese tipo de tecnología para hacer se echar mano a la a la sabermetría o la analítica como se le llama también que sabe todo al respecto se han instalado algunos equipos o no sí mira sé sé que los están probando que están haciendo las pruebas y que eso va en esta temporada lo cual me parece extraordinario excelente todo por supuesto requiere una inversión importante pero están apostando a lo que significa el béisbol venezolano y creo que eso es un paso que había que dar para que las transmisiones sean mejor mejores para que el público reciba un mejor producto y bueno vamos a esperar el inicio de la temporada que ya lo tenemos ahí mismo poquito más de un mes para que podamos disfrutar de todo eso que se está prometiendo y que viene para esta campaña debido a la situación económica del país que ya es harto conocida los circuitos no estaban viajando cuando yo me vine en 2018 los circuitos no estaban viajando era muy poco solamente distancias cortas eso se mantiene aún todavía para este año Jinder o sabes algo al respecto sí bueno por por lo que he escuchado salvo que hay una sorpresa sigue el mismo patrón el mismo patrón en el caso del Magallanes de ir al estadio cuando sea Caracas y por supuesto Valencia eventualmente Maracaibo y Barquisimeto pero Maracaibo ni ni Puerto de la Cruz y la mayoría de las veces Barquisimeto tampoco es parte de una realidad que lamentablemente comenzó hace algunas campañas por supuesto todos los que estamos en los medios en los circuitos radiofónicos quisiéramos que esa realidad cambiara que el negocio fuese nuevamente lo que fue en el pasado para que los equipos puedan ir a cada una de las plazas y cubrir cada uno de los juegos desde el terreno desde el parque que es lo ideal y lo que fue siempre bueno hubo la época de las versiones pero cuando la época de las versiones estamos hablando de los años 50 y parte de los 60 del siglo anterior y eso después cambió absolutamente además que la parte de las versiones para aquellos que no lo saben se hacía versiones de algunos juegos en los cuales había una persona en el parque y le iba indicando al narrador que estaba fuera del estadio le iba indicando lo que iba pasando y ese narrador vamos a decir que recreaba esa situación eso sucedió mucho en los 50 y en los 60 en parte por la época y también por algunas situaciones contractuales que no permitían que los equipos fueran a cada una de las sedes es decir los equipos podían transmitir desde su sede más no en las otras eso cambió afortunadamente y después siempre los equipos iban a cada una de las sedes esperamos que en algún momento todos los circuitos puedan ir nuevamente a cada uno de los parques es lo que lo que quisiéramos todos que pudiera suceder claro yo recuerdo en el libro de Rubén Mijares Magallanes para todo el mundo creo que él comenta no sé si en ese libro pero es un libro de Rubén Mijares donde él escribía que Poción Serrano fue el primero que de alguna manera pues trucó eso porque contrató una emisora de los teques y la emisora llegaba a Caracas y entonces bueno los tigres fueron creo que el primer equipo que hizo eso en la liga venezolana sí Poción Serrano fue la persona que luchó contra eso fue el que de alguna manera batalló para que se lograra que todos los equipos pudieran transmitir en todas las sedes eso hay que reconocerlo en la historia porque fue Poción Serrano quien lo consiguió para para el plácito de todos los equipos claro y una de las cosas que yo más lo que más añoro o más añoro lo que más recuerdo con más cariño son los viajes para las ciudades Caracas Puerto La Cruz y cuando íbamos en el circuito bueno ya tú sabes que esa era una diversión ida y vuelta todo comandado por Carlos Feo así es mira esos viajes son inolvidables y parece mentira a veces uno llegaba cuántas veces llegamos a Maracaibo a las seis seis y media de la mañana después de un juego en Valencia incluso hasta más tarde pero lo disfrutábamos muchísimo era una época que disfrutábamos muchísimo porque si bien es cierto bueno eran viajes con riesgo todo el mundo todo viaje tiene riesgo pero más aún cuando son de noche por diversos motivos pero esos viajes los disfrutábamos todos los que íbamos en la camioneta y me imagino que los demás circuitos igual uno lo disfruta mucho porque bueno se va escuchando música se va tomando unos traguitos o unos cuantos traguitos para hacer el viaje corto porque si no ese viaje se hace extremadamente largo no y había muchos temas de conversación yo siempre le esto le he contado un par de veces cuando veníamos del Tigre que yo me puse la gorra al revés y alguien del circuito me cambió el nombre me dijo me pusieron Osvaldo y yo me di cuenta fue a los tres días que Carlitos y tú me decían Osvaldo Osvaldo y yo no entendía hasta que me echaron el cuento y entonces a partir de allí aparezco ustedes me llamaban Osvaldo pero el cuento no termina ahí porque hubo un operador de Santa Cruz de Aragua que estuvo con el circuito no recuerdo cómo se llama se me olvidó el nombre Héctor 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 juró como por dos temporadas que yo me llamaba Osvaldo hasta que un día le dije no Chamo yo no soy Osvaldo mi nombre es Gonzalo Otobar le eché el cuento me dice oye pero estos estos panas me embaucaron estos dos años así era ese viaje esa era parte y uno siempre hablando de pelota y discusiones pos juego y todo ese tipo de cosas Jiner el 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 béisbol ha estado presente siempre en tu vida desde muy niño yo recuerdo una vez yo te comenté un pelotero que se llama Carlos García porque alguien me dijo Margarita que ese señor había jugado con el Magallanes y yo no lo conseguía en ningún lado lo busqué en la guía lo busqué en una página que usamos para eso y entonces yo te pregunté a ti y tú me dijiste si vale ese es Carlos García un señor de oriente que jugó estuvo con el equipo pero nunca debutó creo y yo dije tú lo sabes Jiner porque es un super magallanero yo no sabía ese cuento que es algo que después me enteré que pasó mucho peloteros que estuvieron en el equipo pero nunca debutaron porque muchos importaron otra situación en otra época sí es así bueno mira yo estoy digamos que ese elaboramiento mío con el béisbol nació los seis años desde la temporada 72-73 en Venezuela que comencé a aficionarme y de ahí imagínate yo era de los que vivía con el radio para arriba y para abajo y debe ser por eso que me gusta tanto el béisbol por radio me parece algo tan maravilloso tan fantástico creo que los aficionados de nuestra época siempre fuimos muy de de escuchar los juegos nos gusta seguir escuchando los juegos a través de la radio y yo recuerdo que yo contaba los días para el inicio de la temporada los días y cuando el día de inicio las horas eran interminables esperando que llegara el momento en que empezara la temporada y yo escuchaba un juego y me iba para otro circuito es decir cuando terminaba un juego si había si los otros estaban todavía yo me cambiaba o por lo menos los domingos que en Caracas Barquisimeto y Maracaibo se jugaba a las 11 11 y 15 y en Valencia y Maracaibo en Maracaibo una época se jugaba a las 6 y 30 en aquellos años yo me cambiaba o los domingos podía escuchar los juegos en la mañana y después escuchar los juegos de la tarde yo imagino que hoy en día hay muchachos que hacen lo mismo gente que disfruta el béisbol de esa manera con la ventaja que ellos tienen que hay muchas más facilidades para ver los juegos en aquella época eran contados los juegos que se transmitían sobre todo de temporada regular ya post temporada era como que más más común las transmisiones pero no así en temporada regular en cambio hoy en día bueno ojalá este año se puedan cubrir todos los juegos bastante probable que este año todos los juegos o casi todos los juegos sean transmitidos por televisión si antes era algo yo recuerdo uno de los primeros recuerdos que tengo yo de televisión del béisbol en televisión es un juego Lara Magallanes donde lanzaba creo que era Luis Leal y el juego era en Valencia no existía la tribuna del los bleachers no existía eso se hizo en el 79 creo 80 por ahí después que el equipo fue campeón del Caribe en la segunda ocasión y yo recuerdo esa transmisión y la tengo digamos clara en mi mente esa que no eran tan comunes en 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 esa época de esa época Jiner que pelotero recuerdas tú exceptuando a Dave Parker clase aparte de otro pero que pelotero recuerdas tú de esa época al menos al Magallanes pero al Magallanes recuerdo dos en particular o varios tú me hablaste ya saca a Dave Parker de ahí como que la respuesta es obvia me imagino mira para que no me hagas trampa si yo recuerdo mucho a Bob Darwin porque realmente Bob Darwin fue el primer ídolo que yo tuve el primer pelotero que yo seguí porque justamente me hago fanático por eso mi papá era muy fanático escuchaba los juegos y yo escuchaba Darwin Darwin hasta que le pregunté a mi papá que quién era el famoso Darwin y él me dijo que era la vez del campeonato que iba a salir el honronero y que iba probablemente a implantar un nuevo récord de honrones y ese fue digamos el primer pelotero que yo seguí de esa forma incluso yo estuve mi primer juego de béisbol en el parque de la UCB mi primer juego de béisbol en el profesional fue cuando Darwin impuso el récord de honrones cuando llegó a cuando llegó a 19 mejor dicho el récord era 17 cuando él llegó a 19 quedó un honrón contra el Caracas para ganar el juego un domingo me acuerdo clarito otro pelotero que seguí mucho Manuel Sarmiento porque Sarmiento era yo sé que era un pitcher que tenía muchas agallas era muchachito y llegaba ahí a relevar con tres en base ponchaba el primero después rolling para doble play y era uno de mis peloteros preferidos y en cuanto a otros importados Mitchell Page que marcó también una etapa aquí en nuestro país pero otros peloteros oye indudablemente que Vitico Davalillo marca sobre todo porque tuve la suerte de ver todavía bastante tiempo a Davalillo dando palo y palo creo que era uno de los peloteros más más impactantes de la liga y ese one two con César Tobar era algo impresionante entonces creo que muchos otros jugadores que uno ha seguido y que uno puede decir que grandes jugadores hemos visto sobre todo en aquella etapa de la liga venezolana los criollos no eran muchos pero los que estaban eran muy buenos Trillo Concepción Davalillo Tobar Gonzalo Márquez ese grupo extraordinario peloteros Chiluindo Acosta Ángel Bravo y los importados eran extraordinarios aquí veíamos unos importados que bueno era un lujo por ejemplo Diego Seguí Diego Seguí para mí el importado más importante en la historia de la liga eso era un lujo ver un pitcher de esa categoría en nuestra pelota Sí eran eran tipos que creo que en esto hablé con Julio Borges de los Tigres y me comentó algo creo que Diego Seguí que lanzó una final y le cajeron a palos lo sacaron temprano y al siguiente lanzó y lanzó bien su trabajo pues era algo muy común en esa época Sí los peloteros lo hacían mucho lanzar es más no sé si fue ahora pero creo que Vitico hizo algo similar de lanzar prácticamente sin descanso porque por Magallanes lo hizo un cubano Jorge Lauserique en la final 71-72 pero no le fue bien él lanzó el sexto juego yo creo que esas finales todavía eran a 5 o esa fue la primera a 7 no recuerdo pero lo cierto es que él lanzó el penúltimo juego y lanzó el último y en el último bueno no le fue bien pero sí lo hicieron y yo estoy casi seguro que Valillo hizo algo por ese tenor por allí ¿Qué tan difícil es recolectar las estadísticas Jinder en Venezuela? Bueno hoy en día no debe ser tan difícil porque la tecnología te ayuda mucho yo lo que creo es que necesitas siempre tener alguien en cada uno de los parques con la parte tecnológica allí presente y alguien que sepa del juego alguien que conozca realmente de anotación que no todo el mundo sabe de esa de esa faceta del juego porque así estés al lado del anotador oficial si tú no dominas ciertos elementos siempre vas a tener imprecisiones en las estadísticas por supuesto cualquiera puede tener imprecisiones y puede después emendar si hay un error una imprecisión pero creo que es fundamental que alguien pueda que alguien domine el tema para que pueda hacer un gran trabajo en algo que es minucioso porque hay que conocer las reglas hay que saber cada y el béisbol tiene algo maravilloso que el béisbol nos presenta todos los días situaciones que uno dice no la había visto y pasa en el terreno con las reglas pasa en la anotación con las reglas por eso es que el béisbol está maravilloso porque tiene tantas cosas y es tan tan difícil desde un punto de vista por eso es que no es un deporte tan universal justamente porque hay un gentío que no lo entiende no es un deporte sencillo y por eso es que no es universal pero por eso es que nos fascina tanto a quienes somos fanáticos del béisbol una una de las cosas que yo cuando estuve en la liga que trabajaba que yo utilizaba era mi manera de pensar o es mi manera de pensar para medir si alguien que estaba comenzando en la liga o en este medio iba a tener un iba a ser digamos un buen prospecto era la anotación yo decía si una persona que está entrando aquí le gusta anotar definitivamente es un está digamos que es un soldado del béisbol porque anotar es algo hasta medio aburrido si tú lo ves desde el punto de vista porque no puedes levantar la mirada tiene que estar atento al juego tiene que plasmar allí la información que después no sé al final del juego o al día siguiente la vas a recuperar para decir para recrear lo que pasó entonces si a ti te gusta anotar definitivamente te gusta la pelota porque yo conozco mucha gente que no anotan y trabajan en el medio pero no son tan no están tan metidos están imbuidos en el tema entonces si te gusta anotar yo creo que es un buen prospecto eso se lo dije yo a Edgar Guariguata cuando le llevaron a un pasante que se llamaba Dios Enes Nazar llegó con el pelo así largo y tenía como 19, 18 años el pavo el pavo y entonces yo le dije él me preguntó y yo le dije mira el chamo está anotando el juego si le gusta anotar el juego es porque le gusta la pelota de verdad y bueno además que le ha sido pelotero y el chamo ahora está haciendo carrera como narador lo está haciendo muy bien así es de paso entonces yo lo uso como medida anotar no es fácil es un primer paso y es algo es algo sin ecuanón una condición sin ecuanón si tú no anotas el juego bueno tienes que tener una memoria extremadamente privilegiada una capacidad mental privilegiada no obstante a los dos años no te vas a acordar del juego y a lo mejor a los dos años necesitas reconstruir el juego por un motivo u otro y no lo vas a poder hacer recurriendo tu propia libreta de notación puedes buscar otras puedes buscar otros medios pero por ti mismo no lo vas a hacer tú puedes hacer un top 3 así rapidito de los managers que más te gusten no los mejores managers porque todos los managers tienen su mérito pero digamos los managers que más te han gustado con el equipo en estos años bueno fíjate yo nombraría Tolman Tolman fue un ganador no sé si el orden es este o no habría que analizarlo pero Tolman creo que hay que incluirlo allí Tolman fue un ganador y fue un ganador basado en la confianza que él le daba a los peloteros la relación que él tenía con los peloteros y eso me lo han dicho a mí infinidad de peloteros e incluso por ejemplo Bob Abreu que no fue el Magallanes pero que fue su pelotero en Ligas Menores ellos te hablan de Tolman como un hombre clave para que ese grupo de los astros llegara a las grandes ligas creo que Tolman es uno lo demostró con su pasantía en Venezuela e incluso después cuando regresa con el Caracas cuando él regresa con el Caracas en la temporada 2002-2003 existían las divisiones y para el momento del paro petrolero el Caracas estaba en el primer lugar después de unos años difíciles para los leones Tolman es uno Felipe Rojas Low es otro no ganó pero creo que Felipe mostró la clase lo que había enseñado con el Caracas a ganar dos títulos con los leones y lo que enseñó posteriormente como dirigente en Grandes Ligas y un tercero que yo nombraría y no porque probablemente haya sido el mejor manager pero los resultados fueron extraordinarios históricos de Willie Horton que era un loco dirigiendo pero pero ganaba y Kuki Rojas tenía el mismo equipo y Kuki Rojas no pudo ganar llegó este señor con sus locuras y ganó y eso es histórico histórico lo que hizo Willie Horton al frente del Magallanes yo en una ocasión en un sprint training conversaba con alguien con un nativo un gringo creo que era Kuki no recuerdo el nombre era un señor que conocí en Detroit con el campo donde trabajaba el Horton y yo le dije que era de Venezuela porque me dio con el micrófono que decía Magallanes comenzamos a hablar y me dice oye ustedes estuvieron allá en Venezuela Willie Horton y yo siempre me preguntaba me dice si era verdad que él se sacaba del juego para meter un emergente y bueno eso es lo que dice la historia que se sacaba para colocar un emergente por él y la cosa le funcionaba por eso le dicen el brujo si y es así lo hizo varias veces y no a bueno me saqué con el juego 13 a 4 no no se sacaba con el juego ahí en la línea él que era el cuarto bate uno de los bateadores de más respeto en la liga porque todavía estaban en las mayores al año siguiente dio 35 honrones una cosa así y Horton más de una vez metió a Cariel de emergente por él y los resultados se le daban por eso entre otras cosas le decían al brujo si era el béisbol tiene esa magia uno no es difícil explicar porque el año siguiente vino y no pudo hacer nada el béisbol no es no es una fórmula son muchos factores que influyen al año siguiente él no pudo hacer nada no tenía un buen equipo de hecho la importación del Magallanes de ser extraordinaria la temporada 78-79 en la 79-80 fue muy mediocre se dice que ninguna organización le quería dar peloteros a Horton en esa época los importados tenían una un peso muy importante y mira además Magallanes quedó al descubierto un poco porque ese año 78-79 Félix Rodríguez Oswaldo Olivares Alexis Ramírez fueron muy importantes para el Magallanes como lo fueron durante varios años pero por ejemplo en el caso de Alexis Ramírez jugó su mejor béisbol su mejor temporada Sarmiento estuvo allí también pero al año siguiente te das cuenta que la profundidad nativa del Magallanes era poca era escasa entonces eso quedó al descubierto cuando se trajo una importación mediocre como la que tuvo Horton en su segundo año y tuvieron que despedirlo y ese fue el inicio de aquella debacle del Magallanes cuatro años sin clasificar en una de esas temporadas ganó 16 juegos apenas exacto creo que fue el año siguiente cuando el Caracas se le ganó la serie y yo recuerdo en Radio Rochela Radio Rochela para quienes lo sepan programa cómico venezolano todos los lunes ha salido un sketch y decían parafraseando lo que decía Carlitos González que decía que el funeralista está llorando como una madre y había un actor que decía los magallaneros están llorando como una madre porque el Magallanes estaba de último pero bueno detrás de la ambulancia y en la escuela yo recuerdo que algunas maestras se burlaban porque si algo tiene el Magallanes y eso es un tema que quiero abordar contigo es que no sé por qué el Magallanes tiene tanta rimbombancia a nivel nacional y ahora mundial ojo cuando el equipo ganó en el 2022 en Chile y en Colombia fue tendencia en las redes en Twitter sobre todo en esos países el Magallanes una cosa que tiene que ver con la pues la cantidad de venezolanos que viven y magallaneros que viven fuera del país mira eso es algo que yo creo que tendría que estudiarlo un sociólogo y hacer un estudio serio de por qué ese fenómeno del Magallanes mucha gente yo recuerdo que Rodolfo José Mauriello que fue un extraordinario periodista y fue comentarista del Magallanes él decía que quizás era la manera de la provincia sublevarse ante la capital viendo el Magallanes como su representante pero resulta que el Magallanes es tan caraqueño en su génesis como el Caracas como los leones y Magallanes estuvo mucho tiempo aquí en la capital y ya durante esa etapa era el fenómeno que es desde ese punto de vista ahí mira yo creo que eso quizás no tiene una explicación a simple vista es un equipo que siempre está en el candelero gane o pierde cuando gane cuando gana para celebrar cuando pierde es motivo de que los otros fanáticos los fanáticos los otros equipos estén siempre pendientes del Magallanes y eso es eso es algo que como te digo yo creo que no tiene una explicación superficial tiene que haber una explicación mucho más profunda que debería estudiar un sociólogo para poder responderte eso aquí en Venezuela algo espiritual diría tú mira no sé no sé porque Magallanes sigue teniendo un montón de aficionados en Caracas Magallanes sigue teniendo un montón de aficionados en Oriente a pesar de que Caribe como es lógico ha crecido ha crecido porque es el equipo que juega todos los días o juega en Puerto de la Cruz y además ha tenido éxito en el terreno pero Magallanes sigue teniendo un montón de fanáticos en Humaná en Margarita en Ciudad Bolívar Puerto Rá y también en Puerto de la Cruz y Barcelona el Tigre Anaco y tú fuiste en ese viaje cuando fuimos a San Cristóbal era impresionante la manera como los fanáticos de San Cristóbal estaban pendientes del Magallanes estaban esperando el Magallanes entonces esos son son fenómenos que se dan y no podemos dejar de reconocer que los dos equipos grandes desde ese punto de vista de nuestra pelota son Magallanes y Caracas son los dos equipos con más fanáticos y los dos equipos más mediáticos desde todo punto de vista con el respeto para los demás equipos porque todos tienen su fanático su tradición su importancia y muchos o todos han protagonizado grandes momentos el único que no ha podido ganar todavía un título es Bravos y Margarita pero los demás han tenido bueno los Tigres estuvieron en esa etapa gloriosa la Guaira la Guaira tiene 36 37 años sin ganar pero la Guaira en los 60 y los 70 y principios de los 80 era un equipazo era un equipazo Lara ha sido un equipo ganador de un tiempo para acá los Caribes han tenido una historia muy rica una historia de 32 años pero muy rica rápidamente se convirtieron en ganadores y así todos los equipos pero indudablemente no vamos a tapar el sol con un dedo los dos equipos de mayor penetración e impacto de todo punto de vista son Magallanes y Caracas bueno eso se comprueba cuando el equipo campeón con esa tradición que tiene unos 15 20 años entregar anillos generalmente lo entregan cuando va al Magallanes o cuando va al Caracas es algo que me llama la atención también pero eso es parte de la pelota la pelota venezolana tiene una característica creo yo que es lo emocional bueno aquí en Estados Unidos tú también viviste aquí un rato y la gente sigue la pelota hay mucha gente fanática aquí en esta ciudad de Seattle pero yo siento que en Venezuela es como más intenso incluso fuera del terreno cuando Magallanes perdió en el 2007 la final contra Tigres al día siguiente pues era de semana y había que ir a trabajar yo fui a la oficina en la avenida Bolívar Norte donde quedaba y tuve que llevar el carro al taller porque tocaba y recuerdo que en el taller la gente se burlaba de mí los chamos que le pasó al Magallanes que no sé qué y yo me vine a pie porque el taller quedaba cerca de la oficina por toda la avenida Bolívar con mi franela que decía Magallanes Fundación Magallanes y la gente me decían cosas una cosa que yo decía pero si yo no soy pelotero yo no salgo en televisión pero la gente asociaba Magallanes con lo que ha pasado el día anterior que lo vio todo el mundo y eso fue un mini bullying que uno vivió allí días posteriores a esa final es así el fanático venezolano es muy pasional se toma los triunfos y las derrotas como que fuera lo último a ocurrir en la vida la gente puede estar celebrando días un título puede estar llorando durante días una derrota así somos y creo que en eso nos distinguimos mucho del fanático en los Estados Unidos que bueno ganamos perdimos y obviamente que hay gente que sigue el béisbol con mucha pasión que le da importancia a eso pero mira ese es la yo digo que ese es el milagro del deporte algo que el deporte genera que no sé puede haber otras otras actividades del ser humano que otras creaciones del ser humano que te te generen algo similar pero el béisbol genera esa pasión y el deporte en general el fútbol el básquet muchos otros deportes generan esa pasión que a veces es inexplicable porque al final de cuentas que es el Magallanes que es el Caracas que son los Yankees de Nueva York es un emblema una tradición pero no es algo que tú puedas agarrar no no es algo que tú puedas palpar desde un punto de vista físico pero desde el punto de vista de la de la conectividad de la pertenencia que hay entre el fanático y los equipos es algo extraordinario que la gente pueda llorar de alegría o de tristeza por un triunfo o una derrota el que no está el que nunca ha sentido eso el que no es fanático de un deporte no entiende eso no se explica cómo tú puedes estar gritando en un juego de pelota o un juego de básquet de un juego de fútbol cómo puedes estar molesto o contento porque la gente nos dice bueno y por qué o sea si si es un juego nada más si es un juego pero al que está alrededor al que se enamora de ese juego llámese béisbol fútbol básquet tenis eso representa una pasión y las pasiones son así pues las pasiones son valga la repetición las pasiones son apasionadas para decirlo de alguna manera Gina y hablando de pasión que tu pasión también es escribir tienes en mente un futuro cercano escribir algo de béisbol pero Gonzalo en este momento nosotros estamos y cuando hablo de nosotros me refiero a lo que es el fondo editorial Cárdenas Lares que vivió muchos años y publicó muchas obras pero que en este momento estamos retomando nuevamente la actividad estamos muy cerca ya de publicar el tomo 2 de la tercera edición del libro Venezolanos en las Grandes Ligas actualizado hoy en día son casi 480 así que tenemos que ir por tomos porque imagínate tú se actualizó el primer libro la primera el primer tomo vamos a llamarlo de esa manera que va desde Alejandro Carraquel hasta Eduardo Zambrano que antes era el número 70 ahora es el número 71 con la inclusión ya oficial de Carlos Terremoto Ascanio venezolano que estuvo en las Ligas Negras que ahora son reconocidas como parte de las Grandes Ligas entonces ese libro se editó lamentablemente digo lamentablemente no en el aspecto de que coincidió con la pandemia y por supuesto todo eso trastocó los planes y de alguna manera no se hicieron las cosas como queríamos por todo esto de la pandemia pero el libro está allí y está ya para salir próximamente el tomo 2 el tomo 2 va desde Roberto Petagine hasta Richard Hidalgo y ya también estamos trabajando en el tomo 3 que sería desde Luis Ordaz hasta Andy Chávez es lo que lo que está planificado y que esperamos concretar próximamente ya muy cerca de manera que vamos a estar pendientes de anunciarlo para que la gente pueda bueno adquirir su libro yo siempre he dicho que la historia de los grandes protagonistas hay que darla a conocer no hay que dejarla morir la gente tiene que entender que antes un Miguel Cabrera un Joan Santana un José Arturo un Ronald Acuña hubo un Alejandro Carraquel un Chico Carraquel un David Concepción un Antonio Armas pero además de eso esta es una historia que no se limita a la parte netamente béisbolística sino que trata de buscar la parte humana todo aquello que atraviesan esos peloteros para llegar a ser grandes ligas porque se dice muy fácil y a veces uno cree que ser pelotero es una papaya y resulta que no resulta que llegar mantenerte es complicado es difícil y más aún para un latino que viene de una cultura distinta que tiene que adaptarse a una serie de situaciones entonces el libro busca eso busca rescatar esa historia interna esa historia oculta de cada uno de estos peloteros para darla a conocer para que la gente sepa que un Eduardo Pérez cuando llegó a los Estados Unidos le dijeron ya desayunaste y él dijo sí y se quedó sin desayuno porque le preguntaron que si quería desayuno y él entendió que si le habían preguntado lo contrario entonces él entendió él dijo sí cuando le preguntaron ya desayunaste pero la intención no era esa la intención era ofrecer el desayuno entonces se quedó sin desayuno Eduardo Pérez y cosas así por el estilo esa es más anecdótica que cualquier otra cosa pero hay situaciones todavía mucho más complicadas que que pasan en los peloteros que atraviesan los peloteros en su camino hacia las grandes ligas no bueno que interesante para que los fanáticos de la pelota sobre todo los periodistas pues estén al día con con esta esta información Gider estoy muy agradecido con tu tiempo una excelente conversación de pelota gracias por compartir con la audiencia esa historia del béisbol venezolano el circuito se mantiene igual con con la misma gente los últimos temporadas si el circuito se mantiene igual con Carlito Feo nuestro también querido Rafa Rodríguez no vamos a decir por aquí como le decimos nosotros aunque la gente se imagina Tony Cruz Rodríguez Aguirre Aguirre sí Roger Rojas Tony Cruz en los comentarios también Pedrito Salengo que también es uno de los que está en la parte de la narración Chocolate Molina nuestro común amigo Chocolate Molina en los comerciales junto a Jorge Luis Centeno otro viejo amigo nuestro Faustino Méndez Rondón junto a Richard Hernández en la parte técnica nos mantenemos igual y bueno vamos con también la misma red de emisoras aunque este año regresa La Voz de Carabobo en Valencia La Voz de Carabobo emisora matriz del Magallanes este año va a ser parte del circuito también que bueno esa es la emisora debe ser obligatorio siempre porque es el equipo de la ciudad y creo que fue la primera emisora que transmitió los juegos cuando el Magallanes se mudó a la ciudad de Valencia así es de nuevo te agradezco tu tiempo un abrazo a la distancia esperamos vernos pronto en los campos de la pelota venezolana así sea Gonzalo un abrazo para ti de verdad agradecido por este espacio que bueno esa hora se va rapidito cuando uno habla de cosas que le agradan y te deseo mucho éxito en todo lo que estás emprendiendo en los Estados Unidos no es fácil irse de su país porque estoy seguro que hay momentos complicados pero con esfuerzo con talento con constancia se logran los objetivos y para mí el deseo de que tengas el mayor éxito en cada una de las cosas que emprendas y más sobre todo en las relacionadas con el béisbol con la comunicación social que sé que es lo que lo que te gusta y te apasiona así mismo esa es mi pasión gracias amigos la próxima semana volveremos con otro episodio de Backstop Podcast de Backstop Podcast y de Backstop Podcast Gracias.